¡Uf! ¡Qué aburrimiento! ¡No tengo nada que hacer! Winona, ¿te apestece dar un paseo? Sí, yo tampoco tengo ganas de salir. La verdad es que hoy estoy un poco perezosa. Ni siquiera fui a la granja. Realmente lo que quisiera es quedarme en casa jugando videojuegos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Qué bien! ¡Mira, Winona! ¡Ya llegó el paquete! La nueva Playstation 4.5 con soporte 4K. Estoy súper emocionada. Voy a montarla. ¡Ya está! Ahora sí se acabó el aburrimiento, Winona. ¡Ah! Pero necesito jugar con alguien más para que esto sea más divertido. Porque tú, Winona, eres inteligente, pero aún no sabes jugar, ¿no? ¡Ya sé! Voy a llamar a Rainbow Dash. ¿Hola? ¡Hola, Rainbow! ¿Cómo estás? Oye, ¿a que no adivinas qué tengo en casa ahora mismo? No sé. Eh... No me digas que ya llegó el Playstation 4.5. ¡Sí! ¿No es genial? Y quería preguntarte así. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! Ahora mismo salgo para allá. ¡Bye! ¡Oh, vaya! Parece que está más emocionada que yo. Bueno, Winona, en un momento va a empezar la diversión. Esa debe ser Rainbow. ¡Hola, Rainbow! ¡Hola, Pejack! Oye, traje pizza para que comamos mientras jugamos. ¡Ah, qué bien! ¿La escogiste de peperiones? Sí, claro. Esa es tu favorita. Bueno, y la mía también. Bueno, ¿empezamos? ¡Ay! ¡Te voy a ganar! ¡Ahora sí que te voy a ganar! ¡No! ¡Qué va! ¿Quién dice? ¡A mí nadie me gana! Sí, no te confíes. Ya verás. Voy a ganar. Eso es imposible, Pejack. Yo soy la mejor. ¡Ajá! ¡Gané otra vez! ¡Ay, no! Rainbow. ¡No puede ser! ¡Estás haciendo trampa! No, querida. Es que soy mejor jugadora. ¡Jejeje! ¡No tengo rival! Sí, claro. ¿Cómo no? Oye, ¿oíste eso? ¿Qué será? Nada. Es mi estómago. Es que estoy muerta de hambre. ¿Por qué no paramos para comernos la pizza? ¿Te parece? Sí. Yo también estoy hambrienta. Ahora mismo calentaré la pizza. Ok, aquí está. ¡Uy! Se ve y huele deliciosa. Me encantan los peperones. Sí. Está riquísimo. Tienes que probarla. ¡Delicioso! Oye, no hables con la boca llena. Eso es mala educación. ¿Qué pasa, Winona? ¿Tú también quieres pizza? Ok, ok. Toma un pedacito. Uf, qué rico. Estoy tan llena que no me cabe ni un granito de arroz. Pues yo me quedé con hambre. Ah, ¿qué crees? Podemos ir a la pastelería de Pinky y compramos unas galletas de osito y unos rollitos de chocolate. Me apetece algo dulce. ¿Eh? Ah, no. Yo estoy full. Y realmente quiero acabar de pasar esta pantalla. Bueno, yo voy a ir ahora y tú quédate jugando. Enseguida regreso. Ajá. Ok, ve. Y no rompas nada. Entonces, ¿en qué me quedé? Sí, ajá. Entonces, rectifico la orden. 34 croissanes, 15 panets y 24 galletas. Ah, las galletas las quiere en forma de conejito o de panda. Ah, creo que con cara de conejito le van a gustar más. Sí, conejito, por favor. Ok, conejito, listo. Su orden estará lista mañana a las 10. Sí, claro. La enviaremos a la dirección acostumbrada. Hasta luego, señora Simpson. Muchas gracias por contratar nuestros servicios. Tenga un buen día. Hola, Peljack. Hola, Pinky. Oye, veo que estás teniendo bastante éxito con la tienda, ¿no? ¡Ay, sí! Esa era de una de mis clientas habituales. A cada rato llama y ordena grandes cantidades. Parece que es una organizadora de eventos o algo así. Oye, Pinky. ¿Me das una de esas galletas de panda y unos rollitos de chocolate, por favor? Claro. Bueno, oye, ¿te enteraste? ¿Enterarme de qué? Niña, la bronca del siglo se armó ayer aquí. Pinky, ¿cómo que bronca? Ay, mijita, imagínate que Flansh vino con esa chiquita, la abeja. Digo, la nueva, la DJ. Y andaban acarameladitos. Yo no podía quedarme así sin hacer nada. Así que llamé a Twyla y ella vino enseguida. ¿Twyla vino? ¿Y qué hizo? ¿Que qué hizo? Ahí fue cuando se puso buena la historia. Parecía que Twyla se había comido 100 chiles de un tapazo. Estaba que ardía. Ah, ¿y entonces? Bueno, pues nada. Que Twyla los puso en su lugar, principalmente a la abeja. Se empezaron a tirar pasteles, croissanes y la madre a los tomates. Fíjate que tuve que cerrar la tienda porque esto quedó hecho un desastre. ¿Y Flash? ¿Qué pasó entre ellos? Bueno, no estoy segura, pero creo que están separados. La verdad es que me dio lástima Flash al final de todo. Hubieras visto la carita que tenía. Uf, qué fuerte. No tenía ni idea. Vaya. Bueno, ahora me voy que dejé a Rainbow jugando videojuegos en casa. Ah, ¿ya tienes la nueva PlayStation? ¡Sí! Y está increíble. Oye, ¿por qué no planeamos una pijamada en tu casa? ¿Y así todas probamos el PlayStation? Sí, claro. Vamos a planearlo con calma. Besitos. Cuídate. Bye, Applejack. Ah, esa debe ser Apple. Uf, cómo se demoró. ¡Empuja! ¡Está abierto! Oye, ¿trajiste las galletas? Hey, tú no eras la que estaba full. ¿Que no te cabía ni un granito de arroz? Bueno, sí, pero... ¿Es que este juego da un hambre? Ok, ok. Oye, no sabes la última. Twilight Flash se dejaron. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Y por qué? Jejeje. Deja que yo te cuente. Comencemos con las votaciones. Applejack, cinco votos. Flash entry, tres votos. Fluttershy, cuatro votos para el segundo lugar. Y ahí empate con Rainbow Dash, cuatro votos. Queda Applejack en primer lugar con cinco votos. Aquí tenemos a la ganadora de hoy. Applejack con su play set. Miren qué lindo. ¿Cuántos accesorios fixa? Un cuadrito. Un cuadrito. Un perrito. Miren qué bello. Esto está precioso. Y miren lo que he armado. Está encantador. Vamos a abrirlo. Miren cuántas caritas cómicas. Aquí tenemos a Applejack. Miren su cremar de manzanitas. Y ella viene con su pijama roja. Y un pantalón amarillo con manzanas. Porque esto es de pijama. Miren, tiene articulación de los moños. ¿Ven los pantalones? ¡Qué lindos! ¡Hola! ¡Oye! ¡Vamos a ver los accesorios! ¡Pleee! Bueno chicos, y ya saqué todas las piezas del play set. Ahora vamos a acomodarlos juntos. Empecemos con este mueble para poner el televisor. Ese tiene una repisa. Y miren, puedes poner varias cositas aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Y seguimos por supuesto con el televisor. Con doble pantalla. ¡Qué bien! Con videojuegos. Vamos a ponerlo encima del mueble. Tercero, este sofá transparente. Miren qué lindo. Y parece bastante real. ¿No creen? También trae esta almohadita. Miren qué cómoda se ve. De Applejack. Porque esto es un ser de pijamada. Este es Winona, su mascota. Y me dio mucha gracia este nombre porque no suena como un nombre. Este perrito me encanta. Seguimos con este juego de mesa. Es igual al que trae el play set de Pinky, pero el de Pinky es rosa. Si mal no recuerdo. También trae una laptop, igual que las otras. Y se puede cerrar. Y se puede cerrar. Trae este portarretrato con una bella foto de ella y sus amigas. Miren el logo de Esquetia. Qué lindo está. Dejarlo acá abajo. Y por último, trae pizza. Uy, se me cayó. Para que ven, viene rebanada una cuña para que ella coma y está muy sabrosa en la pijamada. Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si fue así, ya saben, denme un like. Y si aún no lo has hecho, pues suscríbete al canal. Es súper fácil. A todos les mando millones, millones de besos. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video.